Bueno, miren, aquí ya voy para mi casa. Vengo desde el lado de allá de la echadura, creo, frontera de Guatemala. Aquí ya vengo llegando a mi casa, pero no tenía ganas de grabar nada porque vengo súper cansada aquí. Rectecito, aquí voy para arriba. Dele, papá, que el carro es tuyo. Dele, tópelo. Vaya, a ver, no te digo, pues dele. Síganme en pesca y turismo, que ahí va a ir todo lo bueno que yo pongo. Porque miren, esto sí ha sido una gran belleza de donde yo vengo. No quise grabar allá mucho porque se me quedó el teléfono en la casa de donde estaba yo. Pero si no hubiera traído, yo guardé gozado. Fui a bañar a un río, a hacer sopa de cangrejo en la ría del río con pescado. Tío, hombre, venimos con ganas de irnos a acostar a dormir y ya sabe para qué. Usted síganme en pesca y turismo, en turismo y pesca. ¿Le gustó? Síganme. Esto es lo que uno hace, ¿ve? Con la ayuda del Señor vamos y venimos porque venimos de la otra frontera que se llama San Cristóbal, Colón. Chao, síganme. Ya usted sabe a dónde.